El Premio Nobel de Física 2006, George Smoot, invitado estelar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ofreció una charla donde resaltó la importancia de la ciencia y la tecnología en el acontecer cotidiano y pugnó porque se cuenta con científicos e ingenieros a fin de estar a la vanguardia y contribuir al goce y bienestar de la economía. Y yo vine a la 25ª para celebrar que la economía estaba haciendo progresa y creciendo y poner en más grandes proyectos. Creo que para el futuro de México, pero para el futuro de cada país, la economía depende más y más de la tecnología. ¿Cómo personas aquí hacen sus vidas como un parque de la gente hace 100 años? No uno, ¿verdad? Everyone uses technology. You're in the media. So, all the jobs, our way of life, everything has come from new scientific discoveries that have been turned into innovations, turned into products, turned into cameras and cell phones and so forth, and the Internet. But if you do a very simple study, which took economists a long time to do, what fraction of the growth in the economy is due to innovation, that is, better engineering, better science, versus what is due to finding more minerals or more, whatever it is, for a country like Mexico that depended on oil, still a big fraction. El próximo 28 de noviembre, Smoot presentará Arrugas en el Tiempo, un libro fundacional para la cosmología. Estará acompañado por Omar López Cruz, destacado astrónomo mexicano del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Notimex. Notimex.